Muy buenas a todos, soy Oscoces y hoy os traigo To The Core, un juego que tiene unos gráficos muy malos, un juego que es súper sencillo, tiene unas mecánicas más sencillas que mecanismo un chupete, y un juego que es altamente adictivo, menos mal que hubo una persona ayer en directo que me lo recomendó, y perdóname que no me acuerde de tu nombre, vale, pero me lo recomendó, y dijo Pompina, no lo conozco tal, y lo he estado jugando un rato fuera de cámara, y holy mother of Jesus, que cosa más divertida, que game loop tan sencillo, y yo te di a la paz, que divertida, entonces he jugado como 20 minutos y he dicho esto es súper adictivo, vamos a probarlo, vale, y vamos a jugarlo bien, vamos a meterle una horita o algo así en este vídeo, y ya me decís vosotros que os parece, y todo eso, vale, porque joder, a mi me ha gustado, me ha gustado, os explico, el juego pasa que aunque borres la partida guardada, la intro no te la vuelve a hacer, vale, pero vamos que la intro es decirte que tu único objetivo aquí es llegar hasta el núcleo del planeta, y tú eres como un minero, vale, entonces, entonces clica aquí, y vale, pues tenemos tenemos que ir aquí, vale, o sea, mira, nosotros somos este, creo, vale, entonces, el planeta este que tenemos aquí, nosotros lo tenemos que minar, vale, tenemos que llegar hasta su núcleo, y tiene 20 de hierro, 10 de silicona y 5 de aluminio, no entiendo muy bien que es eso, dice, porque hay mucho más, luego tú coges mucho más de 20 de hierro y tal, pero bueno, quedaos con esto, vale, el tamaño es de 20, el roughness es lo sucio, lo, lo, joder, ¿cómo se diría esto?, el, el, el relieve que tiene, si es muy, muy pedregoso, ¿no?, el relieve, si es muy áspero o no, por así decirlo, y luego cuánto, eh, combustible consumimos por segundo, y esto es que es importante, consumimos uno por segundo, ¿vale?, y luego es que es súper sencillo, o sea, nosotros somos esta roca, ya está, o este, como decir, o minador o lo que sea, y lo manejamos con el wards, ¿vale?, ahora mismo no tenemos nada de disparar ni nada, con lo cual, y se trata de llegar hasta el, hasta el core, vale, y veis que aquí a la derecha, aquí abajo, pues estamos pillando hierro, pero claro, ya me estoy quedando sin fuel y pues esto va a terminar, ¿sabes?, bum, bum, ya está, hemos terminado la run, ya está, se acabó el juego, ¿os ha gustado?, venga, vámonos, no, 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 pues ahora vamos a la tienda, shop, vale, y aquí vamos a ir comprando cosas, esto es un juego incremental, cuanto más juegas, más mejoras tus sistemas, más puedes minar, para volver a mejorar más todavía tus sistemas, para poder volver, o sea, es un incremental de toda la vida, pero diferente, no es un autoclicker por lo menos, ¿vale?, que muchas veces, a ver, entonces, go to the shop, go to the shop and sell your iron in the resource staff, ¿vale?, pues ya está, y aquí tenemos recursos, nosotros tenemos 112 de hierro, se puede vender por 112 de tal, o podemos venir aquí y comprar cosas, con ese hierro, cambiar hierro por cosas, pues mira, por ejemplo, este, ¿vale?, te dice que incrementar la capacidad de combustible, esto es lo que queremos, ¿vale?, que más tenemos de todas maneras, el daño que hacemos al taladrar, pues esto también vendría a mover, pero esto vale dineros, ¿vale?, esto vale hierro, que dice drop boost, para que dropee más, ¿vale?, y esto es silicio, ¿vale?, nos daría más armadura, no entiendo muy bien lo de la armadura todavía, ¿vale?, pero, bueno, vamos allá, vamos a comprar más combustible, porque es lo que me interesa, ¿vale?, el siguiente lo que pasa, que ya vale 16, ¿vale?, ya en la serie último llegaríamos a 46 litros de combustible, ¿vale?, pues ya está, no me queda nada, no tengo dinero, no tengo de nada, vámonos tú de solar sistema otra vez y vamos, vamos, vamos a hacer otra run, es que es así de fácil, ya está, ¿vale?, y como ves, aquí hay diferentes formas, por cierto, puedes hacer así un zoom hacia afuera, ¿vale?, cabrón, difícil, ¿eh?, o sea, no te creas que, porque la gravedad afecta, yo creo que la gravedad afecta de diferente manera, entonces no lo controlas igual a todas las veces, y llegar hasta el núcleo no es fácil para nada, ¿eh?, no es fácil para nada, yo no lo he conseguido, te lo puedo decir, el rato que he estado jugando, me queda así de fácil, tío, o sea, no hay más tutia, dale, un poquito más, cuidando sin combustible, ¿eh?, vale, y se acabó, vale, vamos a la tienda otra vez, más combustibles para durar un poco más, ¿esto qué será?, bueno, también podríamos intentar venderlo, ¿vale?, tenemos mucho más hierro que antes, ¿vale?, esto podemos mejorar más, vamos a intentar venderlo por 300 y pico dólares, guay, eso es a uno por litro, ¿vale?, entonces ahora podríamos venir aquí y tentar comprar algo, ejemplo esto, vale, dinero y con esto vamos a minar más fuerte, ¿vale?, por 25 dólares, pues vamos a subirlo, vamos a gastarnos toda la pasta en esto, vamos a subir unos cuantos niveles, me quedan 53 pavos, pero bueno, esto vale hierro, esto vale silicio que no tengo, esto vale hierro que no tengo, y esto no sabemos lo que es, ya lo desblocaremos, venga, goto de solar system, again, vámonos, vale, boom, es que es muy importante también irle metiendo más daño, porque si no vas a tardar, venga, ahí vamos, 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 pasa que me queda poco, tendría que haberme metido más combustible, a la siguiente, ya estamos, uy, casi llegamos, ¿vale?, al manto, o sea, la tienda, please, dale, duramos un poquito más, y me queda algo de hierro, algo me queda, 7,8 resources, véndelo, y tengo 62 pavos, esto que será, no me da, ¿vale?, pues venga, vamos, 62 pavos, 62 pavos, y ya está, y es que no hay más, tío, a mí me parece un jodido vicio, a ver, que vale 7 dólares o 8 dólares o algo así, Ahí Vale, bueno, esto gira, si decides hacerme las ahí, a ver, vale, vamos, 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 cabrón, y hasta arriba, va, y hasta ahí podemos leer, hemos estallado nosotros, a la mierda, la tenemos mía, 532, a la tienda, vamos a seguir comprando gasolina, yo creo, por otro lado, deberíamos de mejorar un poquito el, el dropeo, ¿sabes? Bueno, así sí, vamos a gastarlo todo en esto, otra más, Vale, fíjate que ya llevamos 200, sí que ha mejorado mucho el dropeo, conseguimos mucho más Y de eso se trata, y cada vez van más, y más, y más, y luego puedes desbloquear cosas en plan, granadas, láseres y tal, para minar mucho más rápido, y al final, no sé, si veis el trailer del juego, yo obviamente no he llegado a eso en media hora, ¿vale? Eh, pero terminas, a ver, cada vez más duro esto, se me va, se me va, y vale, ya está, está bien, está bien Shop, vamos a terminar de esto ya, vale, y esto, esto, hombre, hemos desbloqueado Coin Shiphorn, Shiphorn me permite los coins from blocks, uh, vale Que vale mil pavos, ¿no? Has cometido un mojón Vale, podríamos, hombre, son 500 dólares que me llevaría, eh, si lo vendo todo, pero no, vamos a mejorar más el dropeo Ahora tendríamos al dope Vale, vale, vale Y ahí nos vamos, pues eso, que imagínate con granadas y tal, si ves el trailer, pues flipas, la que parece un bullet hell, ¿vale? No sé, me parece un juego, es que muchas veces, tío, nos tenemos que ir a puto Starfield 50.000 millones de cosas que hacer, 50.000 misiones, 50.000 de todo, mil planetas, no sé qué Que bueno, ya haré el análisis de Starfield, muy pronto, ¿vale? Y, y tal, pero, uh, 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 la madre que te puto turboparion, ahí Dale un poco más, vámonos, venga Puto de magia, solo, bueno, Shop Tenemos mucho hierro, mucho, mucho, mira, fíjate, 1.800, ¿vale? Terminar esto, o venderlo y comprar otras cosas, porque claro Solicio no tenemos, ¿y esto qué era? Oyo, tú sí, level 2 planets, claro, ya, pero es que esto todavía son muchos, que son 200.000 pavos Muchísimo hierro, es mucho de todo, es que está hasta que no, nivel 2 está muy lejos Este juego es un puto vicio, ya os lo digo, ¿eh? Pues lo que muchas veces solo necesitas una mecánica sencilla, tío Y, y que funcione, ¿vale? Un game loop bueno, tío, para hacer un buen juego, si es que no necesitas más, tío Vamos a comprar este, ya lo tendríamos, ¿esto qué es? Nada, me pide silicio Me pide mucho dinero que no tengo Incrementar el sifón, que estaría muy guapo, pero ahora mismo Vamos a terminar este, que hasta subir a 20, te pide muchísimo, vale Pues el resto lo voy a vender Porque además estamos ya llegando al... Ah, tenemos 800 pavos Podríamos mejorar la fuerza de esto Venga, vale Y... Este ya está, es que ya no puedes comprar nada más aquí Venga Vamos a ahorrar Vamos a ver, hasta donde llegamos Ahora estamos súper chetos Joder, cómo vota esto, tío Vale, vale No multiplé al 5% Durability Menos 1% Self price Hemos conseguido cosas Ahora estamos consiguiendo Nuestro primer silicio Muy bien Shot Bueno, pues aquí tenemos un poquito de silicio Bueno, bastante, eh Tenemos 202 Y vale Diez la mejor Vale, pues ahí mira Esto La armadura que te va a quitar un poco de daño que recibamos Vamos a gastar todo el silicio que hemos pillado Vamos a venir para acá Ahí Vale, 11 de 20, ojo, eh Podemos vender lo que nos ha sobrado de esto Podemos vender lo que nos ha sobrado de esto 1.100 y pico Tenemos aquí para comprar Son 300 dólares esto Y así vamos pillando monedas, tío Por los bloques que rompemos Venga Y ya nos hemos gastado toda la pasta No podemos hacer nada más Sigamos Uf, re Lo que más Ahí Entra Ya como os dais cuenta Cada vez vamos llegando más lejos Ahora que hemos empezado con la armadura Pues ya vamos a empezar a llegar al manto Al silicio bien Y es que es un jodido vicio Estamos haciendo 15 Y fijaos cuánto combustible me queda, eh Que eso es lo bueno, tío Lo importante es la armadura, ¿sabes? Que es que ese es el problema Realmente Aquí ya me estamos reventando Unos más Vale, shop Esto que es? Aluminio no tenemos Vale Ehm Una compra Compra armadura a tope Porque ahora lo que nos está tirando abajo Es la armadura aquí Comprando megasola Y aquí Pues sí, mejorando un poquito más el taladrín No sé si vender Venga, vende 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 Un poquito más Mira, ya aquí Hemos desbloqueado Por pasta 250 Y crees El tamaño del tanque otra vez Vale Si es que bien Más, por favor Y cada vez estamos más cerca del puto núcleo Todo este hierro Parece que no es necesario irlo cogiendo Pero es que así voy Farmeando un poco de materiales Para ir mejorando esa rama Si te digo una cosa Yo el puntero lo habría puesto de otro color Porque se confunde muchísimo Con el color del hierro O sea Vamos a gastar Boom 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 Vale No man Wow Vale Need more armor C20 no está mal Dominio Hielo Y hay cositas A ver que da esto Increase top rate of blocks Si, esto lo necesitamos Ponemos un poco de silicio Que bien Esto no sabemos lo que es Esto Vale Pasta De hierrete Esto ya Todo por pasta Si es que recursos 2.800 pavos en eso Y aquí Más gasolina No sé Esto que es Gravity Token shift To not get knocked back when you Oh, esto está muy bien tío Para que no haya tanto Para echarte para atrás No me corre prisa No te voy a engañar El sifón está muy bien Vamos a meterle Uno más Dos más Ok Vamos otra Vale, vale Vamos Pingo pango Y como veis Por esto es un incremental De repente estamos llegando mucho más lejos Ganando mucho más pasta Y es que fíjate tío Qué gilipollez Con gráficos de la puta Atari Con gráficos de juegos de hace 35 años 40 años Vale Y mira tío Jodido vicio tío Os lo digo Físicas súper básicas Pero cumplen A ver Este juego no es para meterle 100 horas Vale Pero Que por lo que vale Que está muy bien tío Que me parece un puto juegazo Para lo que vale Y súper entretenido Súper original Más Muy bien Shop Es que esto me da más mierda Isa Si es que Por otro lado La armadura Súper importante Pero Dame, dame, dame Esto Vale Y ahora Un poco más de esto Muy caro ya Vamos a vender El knockback Pero por otro lado Pillar más hueco Gasolina durará Un poquito más Yeah Again 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 And again Si lo del knockback Igual va a haber Que irlo haciendo Al final El control es bastante Bueno Y accurate O sea Bastante fácil De manejar Y divertido Tío Se ve El gameplay Se ve bastante El gameplay No el gameplay Es que estoy escribiendo El guion del análisis De Starfield Y estaba hablando Justo Lo último Antes de ponerme a grabar esto Estaba hablando Del gameplay Del como se ve Como se siente ¿Sabes? Disparar ¿Sabes? A ver Bueno Vamos mal Tío Venga Vamos cabrón Que es duro Ve aluminio Muy bien Go to the solar Fucking system No perdón Quería ir a la tienda Pues Vamos a ver Coge uno de estos Y ahora Podemos ponernos más Que nos den más bloques ¿Esto qué? Más real damage Pero desde ahí Es que este está a tope Lo del knockback Es que no sé Si me da la pena Vamos a poner más daño Aquí Porque ya estamos llegando Donde lo necesitamos Dame más bloques Un poquito más de armadura Vender lo que nos sobra Y esto no Lo vamos a seguir ahorrando Tampoco cabe mucho ¿Sabes? Pero vale Vendela Toma por culo Y Vamos a poner uno de De knockback ¿Vale? Este es solo el primer planeta Bueno Vamos a probar Todo el knockback Hostia What the fuck? Vale Primera gran skill Esto me lo veo Con el shift apretado Pero esto tío Ahora sí que hay knockback aquí Porque claro Este es más resistente Pero Hostia que bueno tío Hay que me voy a traer Go to shop A ver A ver Que me ha gustado Me ha gustado un montonazo Esto 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 era por dinero Es que fíjate Que te da también Un montonazo de pasta Solo el excavar Vale Lo que pasa es que Vamos mucho más rápido Las runes Nada Dame más de esto Hay que hacerlo Aluminio y me das Más vida Pues sí Porque voy a durar más Méteme un poquito De sifón Y ya estaría Vamos a ver Vende Vende Y vende Y vamos a comprar algo Un poco más De sifón 5 o 10 Ya no vamos nada más Luego esto es con Aluminio Hostia que cara Bah Más Quiero más Quiero más ¿Veis no? Aquí ya cuesta más Tengo que mejorar más El knockback Tío Porque es muy bueno Tío Y ahora sí que podemos Pillar un mogollón De esto No me deje para arriba Pilla todo el menio Que te deje The shop Es que esto hay que cogerlo Es que como no lo voy a coger Tío Sifón Si acaso Poder de taladro Que ya va haciendo falta Un poquito de gasolina Avendamos todo Y un sifonazo aquí Vale venga Más dinero Quedan 6.000 pavos Si no puedo comprar Bueno no sé Un poquito más de gasolina Aquí Ahora sí More Ay ay Mirando Mira como un niño Mira como un niño Como un puto mola Tío Vale Puedo entrar por aquí Holy fuck Mira mal Ahí Ahí Bien 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 Ya hasta aquí Por eso ya Me hace un knockback De la polla El aluminio Pero Vale Muy buena Run 72.000 pavos Chavales A ver Esto que era Thrusters A ver Allow you to fly By using The up and down keys Hostia Esto lo necesitaba Para poder hacer Hostia Sí, 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 sí Cómpralo Buenísima ¿Y esto qué es? Sunpowder Que no tengo Vale, vale Ya empezamos a desbloquear Cosas Whoppers 2.000 pavos 2.000 pavos Speed no Este lo tenemos Ya está Claro Esto qué es Sulfuro Es que estas cosas Ya va a ser La siguiente Vale, bueno Vamos aquí Quiero más Más ore No sé si más sifones Más dinero Tío, al final Ice Esto es con aluminio Que no tenemos suficiente Vale, me queda Nine menos Esto puedes pillar Lo que quieras Te lo pones a tope Uh, casi Fíjate Hierro que tenemos Vale Y qué más ha sobrado Los 300 2.000 Y 9.000 Otro sifón Y esto qué es A partir de Ah, dinero también Vale Go to solar system Bueno, como veis Ya empezamos A desbloquear cositas Ya empieza a molar esto Dale, dame Vamos Y ahora se supone Que puedo volar O sea, que me puedo hacer El puto planeta entero O sea ¿Eh? Buah Esto es mío El mundo es mío Tío Ahora me puedo venir aquí Y hacerme Ahora sí que sí Pues tienes que mantener El shift apretado Si no A ver No entiendo ¿Qué ha pasado? Ah, porque se pone así Parece que se ha roto El Coño Lo del knockback Ah, que es para Vale, que lo está usando mal Que lo tienes que dar Solo una vez Para activarlo Por así decirlo Vale Bueno Bueno, pues nada Vamos a forrarnos aquí ¿Vale? Con hierro posible Acima que ahora puedo volar Literalmente te puedes Minar el planeta entero Si te da la gana Porque es que tú Fíjate que no consume Prácticamente nada De armadura Ni de combustible El hierro ya Y los ruidos Y todo Son muy de Atari Mola un montón Holy fucking shit Ya está Funciona yendo para arriba Lo del knockback Este ha sido Lo mejor Vale Pues yo estoy viciado Te lo digo El silicio Que esto Es muy necesario Es un jodido Vicio Que me parece Un juegazo Por 7 putos dólares Un juegazo Por putos 7 dólares Que no me acuerdo De la persona Que me lo ha recomendado Pero que gran recomendación Tío Que puta gozada Mach Puta gozada Fíjate Me puedo hacer También todo El silicio Si quiero Vale Házelo entero El knockback Es importantísimo De lo primero Que hay que sacar Y vamos Llegar al núcleo Tenemos que hacernos Un poco más duros Pero no debo andar Muy puto lejos Vamos para adentro Aquí ya se nota El knockback Ya no es suficiente Necesito más potencia Pero así Fíjate Cada vez Llego más Más adentro Shop Alright Vamos a ver A ver Es que no sabría yo Fíjate 279 mil Que burra Esto que Da un powder Que no puedo Bueno Estas cosas Ya no voy a poder Potencia de estas Si podemos Pero a la par Necesitamos armadura Y vida Esto que Más Al menos Solo 4000 Entreventa la defensa Y esto es por silicio Que bueno Entero Aluminio No quiero Aluminio No quiero gastármelo En eso Silicio Y dineros Esto si Boom Esto que hace Lens enhancer Add a laser Onto your drill Equipment Uuuu El láser Oh gunpowder Pero no tengo Oh Vale Me cago Aluminio 1500 Y dinerito Y con esto Pues vamos mejorando Un poquito más Uy Desbloqueamos cositas Vale Sifón para más dinero O refiner Para que me dé más bloques Yo no lo sé Sinceramente Más armadura Más combustible Yo no lo sé Tío Bueno aquí mira Vision upgrade Pues level 2 planets Wow Vámonos Y ahora pues Mira como desbloquea cositas Damage booster Iron Uuuu Vision upgrade 2 Increase drill damage Pues venga dale Pues hace con yerrete Y ahora dame aquí Dame más monedas Aluminio Este por dinero Y se acabó Y aquí Es que todavía tengo aluminio Ahí de puta madre Entonces vamos a gastarlo En más vida Yo creo Más armadura Y se acabó Bueno podemos poner todavía aquí Más bloquetes Vale ahora sí Podremos vender esto si queremos Y poner Más combustible O más Más dinero Más dinero Combustible Ahí estamos Ahí está Podemos más Dale Vale Podríamos ir Planetas Tier 2 Ah porque necesito El otro upgrade Para ahora Los podemos ver Pero no podemos Vale Pues vuélvete aquí Que ahora estamos fuertes Para eso se llama Hasta atrás Un momentito Porque si yo tengo El láser Yo no me he comprado Un puto láser O es que no se ve Sin más No Mira cosas Que van con hierras Es que Es que me dan dinero Por cada bloque Que rompo Es que como No voy a estar Rompiéndolo todo La movida Esperate Tío Settings Key bindings Renazgo el espacio Láser con el left mouse Tío Lo mejor es que tengo que Quitar Por lo que sea O no lo he podido Poner al final Y me creo que sí Sigue tú Coge aquí Que esto es gratis Tío Consumen hay menos Y esto es dinero Tío De todas maneras No da mucho El silicio Mira La diferencia Muchísimo más El silicio Mucho Mucho más Ahí 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 Sí señor Ok Doscientos y pico Mil ¿Eh? ¿Me ha dado para adentro? Se me ha dado para adentro Pues igual Llego al núcleo Vamos cabrón Que llegas Y you died Vale O sea Que no hay que llegar al núcleo ¿No? Vale Shop ¿Esto qué? ¿Esto qué? Increase Shiphon Yield Equipment Ok Nada Nada que me interese Esto que era La velocidad Nada que me interesa es esto Cold gunpowder No pero esto como coño Milestone Analogs de block Block broken milestone 800.000 pavos Y si lo vendo todo Voy a ahorrar para eso Tío 800.000 casi Otra Roca Carbón Y sulfuro Por un millón No puedo Pero ahora vamos Travel Aquí el dinero Está en esto Voy a limpiar Todo esto De silicio A ver si me teme Al aluminio Todavía no puedo Es que necesito Quiero No sé cómo se hace Tío Pero Quiero Necesito desbloquear Otros planetas ¿Sabes? Joder Que puto vicio Tío De verdad Que juego más satisfactorio Tío Que bien traído Cojones Solo una buena idea Tío Un game loop Súper sencillo Súper gilipollezco Y mira que vicio Tío Ahí estamos Te puedes comer El planeta entero Si quieres Me vas así Te vas haciendo entero A ver Yo ahora mismo En el aluminio No puedo bien Ahí ya me come Pero Joder Es que mola un montón Tío Tío Pero que esto Es un jodido Juegazo Tío ¿Quién fue? Por favor ¿Quién fue? ¿Quién me recomendó Esta jodida Cosa Tío? ¿Y cómo incrementales? ¿Cuántas mejoras hay? ¿Cuántos tipos de planetas hay? Esto puede ser brutal Bueno Me estoy haciendo Todo el silicio Del planeta Con dos putos cojones Son 800.000 por un live Un millón Compra el planetilla ese ¿Sabes? ¿Qué? A la caña ahí Uh-huh Vale Pues me acabo de joder Acabo de encontrar Uno de los mayores vicios De este año Tío Te lo digo en serio Esto qué cojones es Tío Vale Pues ahora ya comí un poco de aluminio Porque se necesita Es que ahora como tenemos tanto rebote Como me va a pegar aquí la vida Veamos que al núcleo no queremos llegar Queremos coger todo lo que podamos Pero el núcleo no queremos llegar para el núcleo Muy buena Fíjate 266.000 de silicio Qué barbaridad ¿Dos solar system? Bueno no Espera Sí Tengo esto Vamos a comprar esto Un millón Wow Y aquí tienen roca Carbón Y sulfuro Pero el sulfuro Autoshop A ver cómo reconchita la lorita consigo Yo con el sulfuro Se puede hacer gunpowder Pero cómo Dónde 800.000 Unlocks de block Broker Milestone Pero es que no sé Qué Y hielo Ni puta Y antes consigue el hielo Más de esto Más nada Vamos a venderlo todo Vale Vengo para acá Y esto ¿Qué es lo que me ha dado? Ah Milestones Reward coins Y te da 10.000 Cuando consigues ¿Qué? Skins Oh Vale Bueno Disbloquear skins Me dan por igual En fin No lo sé muy bien Un poco Estafita esto La verdad Vale Va a gastar esto También Vámonos Con hierro Tal Vision upgrade Allow you to see Level 3 planets Ya ya Pero Esto es una mierda Vamos a probarlo Roca A ver Para que se haya la roca Pues supongo que Para venderla Nada Carbón Carbón Mucho más duro Esto que Uy el carbón No vean ¿No? Shop No puede pillar nada A ver ¿Qué es esto? Con roca Bueno Esto que Speak to the drill Increased Of the Bueno Vale Un powder Cosm explosion When you are going fast Bueno Prorecida del drill No sabe hasta qué punto Esto que será Con carbón Bien Doing electricity From broken blocks Eso está muy bien Supongo 1.171 1.171 1.171 No me dan Es una mierda Va el carbón Van cuatro putos duros Nada La roca Se vende Fatal Vale Esto se vende Mucho El doble Vale Vamos a ir Al sistema Otra vez Quiero más A ver La movida Es seguir por ahí Es que Es que Ver aquí Planeta de tier 2 Si no poder usarlos Quiero ir Quiero ver lo que hay Así que Quiero otra vez A este Esto ya es otra cosa Hay que Hay que Hay que farmear Un montonazo De Wow Hay que hacer Hay que farmear El otro Para mejorar Aquí A ver Que tenemos Sulfuro Coy A lo You to craft Gunpowder Venga Vamos Esto es lo que yo necesitaba Bumba Y como la crafte Granadas Ojo Es Y esto es Es el carbo Que no lo vendió Antes A 1500 Mejor Me lo Me lo Me lo Vente Lo Vale Skill tree Pero nos vamos a ir Nos vamos a ir Ahora al planeta Planeta Vale Vamos a cogerlo Uy Todo Ok Mucho dinero Tío Creo que es más fácil Así Si cuando podamos soltar granadas Y su puta madre Es que lo del láser lo he entendido Porque al final Realmente yo creo que esto No sale muy a cuenta el hierro Vale Nice Es que tengo ganas de empezar ya con las explosiones Tío Como carajo se craftea el gunpowder A lo mejor hay una pestaña de craftear y no la he visto Vamos a ver Ahí Joder Vamos Porque a veces ataca Y no sé No sé por qué Vamos a coger un poquito esto Venga La cañita Damos un millón de pavos Bien Te da mucha pasta Vamos a romper un poquito por aquí Bueno, venga, sí, sí El cabrón entra Ay, ay, ay Vale Ya va a morir Bueno, hay un millón doscientos mil Solo encogiditas de estas Es que ahora necesitamos mucha armadura Para poder coger ¿Sabes? Para poder irnos a la luna A conseguir más materiales para el gunpowder Tengo que ver bien cómo va Porque Crafting, ¿ves? Con sulfuro y carbón Pues esto es lo que necesitamos coger Sulfuro y carbón al oro Upgrade 10 gems Gemas que no sabemos cómo se consiguen Milestones ¿Qué pasa? Vale Vamos a gastar en vida Vale Además de esto La verdad queda un poquito igual Más potencia No vendría nada mal Rock Tres millones y más velocidad Campo Es lo que quiero, tío Ni Oye, no sé si venderlo de más Para meterme todavía más vida, tío Yo creo que sí Vale Y vamos aquí a Ah, no Oh Esto es una compasta Es con aluminio Bueno, me da un poco igual Porque yo Me va a testar Que también me sirve Coinsiphone Eh, ok Vámonos Ahora sí Aquí Ha conseguido Carbon Necesitamos Carbon Y sulfuro, claro Si no sulfuro Nos conocemos Un mojón Joder Pues es que no llego, eh No llego, tío Voy a usar el system otra vez Venga Acito, acito Nada, no voy a llegar al sulfuro nunca, tío Shop Crafting Falta sulfuro, tío Ah No sé la electrilla para casilla Pero bueno ¿Qué es Electricity? Size Y de Gunpowder Nada, que no merece la pena Uno de roca Creo que Es que, claro Es que no va a llegar Puto nunca, tío Si no mejoro La armadura Y todo eso Por el otro lado Aluminio Va a llegar más Speed of the drill Speed Close explosion When you are going fast Mucho Gunpowder Nada Más vida Con aluminio Nos tenemos que ir al planeta, tío Farmear aquí A tope Venga Venga Si hemos venido No hemos venido Por esto, tío Hay Y ahora sí Que podemos pillar Aluminio a tope, tío Nada Sigue, sigue, sigue Sigue, cabrón Y con esto Para mejorar la armadura Poder llegar más lejos Porque a la par Necesitas más Más poder de drills Es que al final Tienes que ir haciéndolos todos, tío Tienes que ir haciéndolo todo Vamos, cabrón Por lo menos Mira todo lo que aguantamos ya Un knockback de la polla Pero Wow Y llevo 45 minutos Jugando a esto Y no me he dado ni cuenta Que es que ese es el objetivo Tío Mi perra Se acaba de tirar un pedo Que ha sonado la hostia Y es que encima Huele fatal, tío Star Es una guarra Es una greyhound Una galga inglesa Descargada De un Bueno Nosotros éramos voluntarios En una ¿Cómo se llama en España? Una protectora, ¿no? De greyhounds Que se llama Sanctuary Sí, Sanctuary Y... Vamos, vamos, vamos Dale, dale, caña Scottish Greyhound Sanctuary Hemos tenido en acogida Más de 20 galguitos Y... Bueno, pues esta es una de las que tuvimos en acogida Que... Pues que fallamos Y no conseguimos que la adoptara nadie Salvo nosotros Hemos tenido dos adoptados Y ya tenemos 20 y pico Es que no me acuerdo No todos a la vez Y ya no Ya llevamos años sin hacerlo Porque no tenemos tiempo Esas cosas hay que hacerlas bien Hay que... Estar very committed Que se dice en inglés Dale, cabrón Que te mete unos knockbacks de la hostia Tengo que empezar con el gunpowder ya Porque ese es el antes y el después Ese es el game changer Igual que el knockback hizo muchísimo Ahora lo del... El gunpowder Dale, cabrón Pum, pum, pum Fíjate todo lo que me dura O sea, puedo estar aquí horas Únicamente En el núcleo morimos Vamos, tío Lo que pasa es que me quiero salir Me estoy... Me rayo, tío Cuando llevo mucho Venga, suficiente Esto puedes suicidar cuando quieras Podemos coger un poco de mierda esto Coño Pero habéis visto que se ha reducido el núcleo Y qué pasa si lo reduzco del todo Esto es con aluminio Esto es con aluminio Esto es con aluminio Y dinero Esto no estaría mal Para llegar más lejos ¿Sabes? Con el carbón y todo eso Bueno, vamos a empezar por aquí Y esto es un poquito Y a poco más puedo hacer Puedo probar Ahora Que hemos mejorado bastante Ya hemos llegado a los 15 Podemos probar Que hay pocas cosas Que sean solo con dinero Vamos a probar aquí otra vez La roca también me la piden Se me va Más el sulfurillo Ha agomado Ha agomado Eh... Shop Crafting Yay Uno Dos Y me quedé sin sulfuro Tres ¿Qué me da para 13? Joder Pues sí, mira Voy a poder desbloquear Craf 100% 100% Vale, esto es cuando le dices Que es el 100% De lo que... Vale Bien, bien, bien 17 Y esto me da Chan, 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 chan A la granada Solo de la actividad Yo creo que van a tirar por granadas Es lo que yo quería ver Vale Able to shoot grenades By pressing space Ok Vamos a probar otra vez aquí Ya, por... Pego La granada es que se ha quedado en... ¿La ves? ¿La ves? ¿La ves? ¿Por qué me vas hablando? Ah, pero solo una Vaya mierda Bueno, sigue un poquito más Y murió, sí Eh... Va muy lento esta Skill tree Increases grenade explosion damage Vale, solo por dinero Pues dale A chetarla La acabamos de poner Todavía no la podéis usar todavía ¿Vale? Pero... Mira, carbón Y esto se puede subir a 10 Para llevar 10 granadas No, claro Pero vale 21 Que no tengo crafting Hasta aquí podemos leer 19 Bueno, pues me quedo... Ah, mira, mira Sí que voy a llegar Vale, tenemos Ya vamos dos granadas Vamos a ver si ahora En vez de quedarse dando vueltas en... Vale, esto es por carbón No sé qué va a ocurrir Bueno, algo ha hecho Algo hace, sí No hay gaso pura esta vez Otra vez Algo hace la granada, sí Bien, joder, bien Sí, señor Vale, go to shop crafting Vale, skill tree 50 cosas Explosión When you're going fast Ese está bien Toggle shift To not get back Esto ya está puesto Todo esto Los thrusters La velocidad Esto es por roca 3 millones Vale, qué barbaridad Ah, vale ¿Y esto qué es? Grenade size 25 de gunpow No sé yo Si llegaremos O qué Esto de electricidad No sé muy bien Cómo va Será algo que luego Me consuma electricidad Y a este equipo Podemos leer Quiero más Esto no me da, ¿eh? Otra vez Ahí Ahí Dale Dale Dale, bien Más Bueno, ahora Go to shop Crafting Dale, crafteato lo que puedas Es que son muchos Son 50 Es una barbaridad Ahora sí que voy a llegar a 50 Y con 50 era para Es que aquí un montón de cosas Con 25 podemos incrementar El tamaño de la granada El tamaño Vale, va Vale Se va haciendo lo demás Vamos Aquí Aquí Quiero más Tampoco hay que levantar mucho Joder, que cabrón Está muy duro, tío Go to shop again Dale 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 No voy a llegar Es que aquí Toda la electricidad Esto era Aquí Planes tier 3 Damage booster Es que no es nada En realidad Lens enhancer Gun ¿Eh? Ah, que nunca lo llegué a poner Son 600 Vale, vale, vale El láser es lo bueno Y si el hizo 800 1000 Este sí es fácil Pero Si a 600 de gunpowder Es una burrada ¿Eh? Te vas a ver lo que es Pero bueno Ya tenemos uno ahí Este es el importante Tío ¿Esto qué era? Shock wave Ah, sí La explosión Cuando voy rápido Pues sí que quiero este Son 50 Venga, otra vez Joder, que llevo casi una hora Un poquito más Un poquito más Lo que aquí Vámonos Muah, movimos Mal, mal, mal Es que cuando hay mucho De estos rebotes Para atrás Te das Por la espalda de la nave Y te revientas ¿Sabes? Ahí, sí señor Ahí pilla, pilla Bien Ponimos rápido Pero Bien, bien, bien Bien Más Shop Craft Ahora sí Es que el knockback este Que me va a dar Va a estar cheto Y esto claro Si consigues las gemas Que no sé dónde se consiguen En algún planeta De parada de tier 2 O tier 3 Será Pues esto lo harían más rápido Entiendo yo ¿Qué debe ser? ¿Es así por lo de gemas? No lo sé 45 Venga, cuando lleguemos a 50 46 Rebloqueamos lo del shockwave este Venga Aquí está Vada 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 Vamos a probarlo ¿Eso? Estoy probando nada más Pues yo no veo ninguna Explosión Yo no sé Lo que es ir rápido ¿Sabes? Sinceramente Tu shock Nada Aquí nada Es que no sé esto Son broken blocks Pero es que no sé La electricidad Será algo que se coja de puesto ¿Qué? Rock reinforcement Covering the rock Increase defense Dale, caña Quiero más Gasta mucho Shop crafting Y así vamos Bueno, 26 Cada vez vamos pillando más sulfuro Está guay Está guay Otra vez para acá Otra vez aquí Otra vez aquí Igual sí que está habiendo una shockwave ahí Pero yo no la puto veo 600 de gunpowder 600 de pólvora Para llegar a lo bueno Vamos Ya, pilla Pilla, cabrón Hijo de la gran puta Craftea y más Craftea a todos Otra más Tío, puede ser que esté tan puto Viciar esta mierda Tío Si yo te lo digo Joder No me lo puto No me lo puedo puto creer Mierda más jugada De la bomba La granada Un poquito más granadas También Porque claro Vienen muy Pero que muy bien Aquí morimos O más Craft No has cogido nada Skill tree Tenemos Bueno, podemos coger otra granada Si queremos ahorrar las 600 Voy a poner otra ¿Y esto qué era? Ah, más dañito Dame otra 45 te pide ¿Y esto qué es? 100 When you break a block It will explode Hostia, esto es súper importante Esto es la hostia Por 100 de gunpowder Este sería el siguiente objetivo Este sí que sí Gente, voy a parar aquí ¿Vale? Porque, o sea Esto es un jodido vicio Y que puedo estar aquí hasta mañana Tío Si queréis serie decirlo Porque yo Es que lo tengo que seguir jugando Esto lo tengo que seguir jugando Chavales Qué puto juegazo Por 7 libras O 6 libras Que vale, tío Que sean 10 dólares Como mucho No lo sé Esto es una pasada Exagerado, eh Qué vicio, tío Qué vicio más insano Un besito para todos Si no, vamos a ver En el siguiente vídeo Holy fuck Yo quiero más Siempre jugando Siempre en gluten Con el esto Con el esto No quiero crecer Qué vicio más insano